¡Hola gente vivera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal Doblemente Food Y en el día de hoy, el último episodio de la serie de El Mundial Se viene la final contra Alemania, Colombia, Alemania Luego de que hayamos eliminado a Argentina en la semifinal 2x1 Ahí está, hemos llevado a la selección Colombia a la final, ya hemos hecho historia Nos enfrentamos a la máquina alemana, va a ser un partido muy complicado Y vamos a ahogar con la misma formación, nos funcionó después de que teníamos que ganarle En la fase de grupos en aquel partido contra Senegal Cambiamos la formación y nos quedamos con ella desde ese partido Y vamos sin más dilación, vamos a jugar la final contra Alemania Y esta vez nos toca de local, coincidencia, no lo creo, todos los partidos de visitante hoy nos toca de local Nosotros vamos a jugar de amarillo y ellos de blanco, uniforme bastante bonito por parte de Alemania Ahí está el mismo equipo, vamos a comenzar el partido de una vez Ahí está Luzniki Stadium en Moscú, capacidad de 80.000 espectadores Va a estar repleto el estadio de la capital rusa para la final, Colombia-Alemania Y vamos a jugar esta vez Vamos a dejar los actos de protocolo en la final Hay que dejarlos, ahí está James Rodríguez La figura colombiana y por parte de Alemania Vemos a Mesudo Sil Que lleva 6 goles, el segundo máximo anotador del torneo Hay que tener cuidado con este hombre Y se vienen los actos de protocolo de la final Ahí está Colombia-Alemania, increíble Colombia en una final Debe estar el pueblo colombiano Encendido en fiesta desde el día de hoy Independientemente de lo que pase Ahí está, salen los equipos, el balón Y se puede ver la copa, ahí está el cuadro Nosotros tuvimos un camino muy complicado para llegar hasta la final Alemania lo tuvo bastante sencillo Ahí está la apreciada copa No la miren, no la toquen Marco Reus Müller Y Mesudo Sil Ahí está el ataque alemán Y estarán escuchando los signos No creo que se escuchen Está Carlos Sánchez El muro defensivo de Colombia en el medio campo Y David Ospina Nuestro salvador Y como no José Izquierdo La bestia Extremo izquierdo José Izquierdo Un juego de palabras Ha sido toda la serie Increíble jugador Nos ha salvado en varios partidos Junto con Juan Guillermo Cuadra Está los jugadores alemanes Enre Can Quedira Rüdiger Y me imagino que está tapando Manuel Neuer Ahí están los aficionados alemanes Va a dar comienzo del partido Otra vez muestran el preciado trofeo Se dan la mano Ahí está Manuel Neuer Yermina Y ahora sí Lo vamos a saltar Vamos a jugar de una vez Estoy que me juego Y va a dar comienzo La gran final De Rusia 2018 Y comienza el partido Movemos la pelota nosotros Y juega Guillermo Cuadrado Que ya va Al ataque Y ahí va Ya lo viste A James Centre papá A tres dedos Ahí está Falcao La tapa Neuer Ya la primera que tenemos Y ya apareció Manuel Neuer Salvando al conjunto alemán Que atajada Cómo se estiró Cómo voló Manuel Neuer Para el cabezazo De Rame Falcao Primer aviso de Colombia En tan solo dos minutos de juego Y cuidado que ahora va Timo Werner Hay que cuidarnos de Mesudo Si no permita que le pegue muy bien Davinson Sánchez Mire cómo toca la selección alemana Que ya le pega en el palo También ya han avisado Diciendo También estamos aquí No solo ustedes pueden atacar Al principio del partido Cuidado que van Que estos también están encendidos Miren cómo Tocan la pelota rápido Si los de Brasil Parecían androides Estos son Extraterrestres Eso es falta Árbitro No la pita El asqueroso Y esta sí la va a pitar Ahí está Claro cómo no la va a pitar Era falta la anterior Y cuidado que estos alemanes Hacen todo perfecto Alemanas Sí, alemanas Los alemanes hacen todo perfecto Y cuidado con este hombre Mesudo Si no dejen que dispare Por favor David Espina Muy bien 12 minutos Partido bastante intenso Como se esperaba De una final Y nosotros jugando Como siempre Al contragolpe Teniendo La oportunidad Luego de agarrar Al equipo Contrario Mal parado En defensa Y ahora vamos nosotros Ahora nos toca A nosotros Sí Ahora nos toca Atacar a nosotros Como jugamos Por favor José Izquierdo No puede rematar de casa La verdad es que Bastante pequeño La rechazó Joshua Kimmich Ahí está José Izquierdo 3 goles 4 goles En los últimos 3 partidos José Izquierdo Ha marcado En los 3 partidos De eliminatorias De pase final Y Jeremina Yo te invoco Mete gol También en la final Para eliminar Eliminar Digo para quedar campeón Ahí está No puede rematar James Se la toca a José Izquierdo Gol de José Izquierdo Ahí está Gol de José Izquierdo Como nos estamos hablando De la bestia De José Izquierdo Y es un gol Que No lo vi La verdad es que me sorprende Remate por rematar Y ahí está Neuer No tiene nada que hacer Colombia gana la final 1 por 0 Ahí está la repetición Tal vez debía haber rematado Ahí con James Pero se la tiré a José Izquierdo Y remató de primera Y Neuer No tiene nada que hacer No me di cuenta De que fue gol Por eso no lo grité Nada que hacer Para abajo Para Manuel Neuer Gana Colombia 1 por 0 La final Ahora hay que tener cuidado Con Alemania Que si los dejamos encender Va a ser como Brasil Que es muy complicado De defender Que se equivoquen No se equivocan En nada Van a ser perfectos Van a ser androides También Y hay que tener mucho cuidado Con Mesudo Sil Que debe estar encendidísimo Y Carlos Sánchez Como defiende Increíble Desde el minuto 21 Ya está robando balones Como todo Un muro Como la roca Que es como Se apoda Carlos Sánchez La roca Sánchez Ahí está Santiago Arias De muy bien también Torneo muy bueno En defensa Y va Juan Guillermo Cuadrado Y otra vez Vamos al contraataque James Rodríguez Intenta un pase Que llegó de milagro A Falcao Y José Izquierdo Ahí está Aplaudan Ahí está Hasta con la mano La toca Y no le pitan mano Porque Es el mejor jugador Del torneo Para mí Pasó de ser suplente Ahí está Miren loco Es que como juega José Izquierdo Por favor Si ya lo viste A Falcao Pégale de una Agarró Neuer Falcao Remató con pierna izquierda Un remate bastante flojito 28 minutos Hemos tenido más opciones Que los alemanes Solo un palo Por parte de ellos Y cuidado que van Al ataque Ahí está Túmbelo Si es necesario No importa Que nos saquen tarjetas El último partido Hay que darlo todo En la final Pero hay que tener Cuidado también No nos podemos Confiar Que va Alemania Al ataque Y como les decía En esta dificultad No perdonan Una oportunidad Así es que miren Cómo tocan la pelota Es que son perfectos Juegan perfecto No se equivocan Muy bien Davison Sánchez Siempre está Davison Sánchez Cuando remata Un contrario Siempre intercepta La pelota Y cuidado Que va otra vez Alemania Santiago Arias Lo que les decía Pero la regaló No Arias Por favor No hoy No me falles Hoy Arias Y ahí va Davison Sánchez Otra vez Cuidado que va Müller Otra vez En el palo Para los alemanes Si es que ya Estamos teniendo Suerte hoy Por fin algo de suerte Luego de que siempre Nos pegaban en el palo A nosotros Y vamos a intentar Aguantar El primer tiempo Con el 1 por 0 Ahí está Va a sacar David Ospina Por favor Que se termine El primer tiempo Ya que se termine El partido Y vamos al contragolpe Otra vez Va Falcao Con Juan Guillermo Cuadrado Falcao Que tira Para el medio Para encontrar A Mateo Zulí Descargar Mateo Zulí Que descarga En la bestia Que le vas a hacer Papá Mírenlo Como juega Por favor José Izquierdo Donde meta Ese gol En una final En el palo Le pega Juan Guillermo Cuadrado Donde meta Ese gol José Izquierdo En una final Inmediatamente Llego Y apago El play Apago la play Apago todo Me voy Y casi En el rebote José Izquierdo Juan Fernando Cuadrado Ya los confundo Le pega En el palo Era La liquidada Para Colombia Pero bueno Estamos jugando Espectacular José Izquierdo Espectacular Jugador Como juega José Izquierdo Me encanta Como juega José Izquierdo Y cuidado Que grababa Alemania Davinson Sánchez Como no Siempre Ahí está 43 minutos Se va a terminar La primera parte Cuadrado Que regala la pelota Y túmbelo Sí túmbelo Ahí está Lo lesionaron Se revuelca Del dolor El jugador Alemán No sé quién es Carlos Sánchez La Roca Sánchez Como va Y terminó ¿Qué pasó? Paró el partido Para sacarle la tarjeta amarilla James Rodríguez Por la falta Del jugador Alemán Que está tendido En el suelo Lamentándose Del dolor Que lo atiendan Ya Ahí está Parece que se ha lesionado Y va a entrar Toni Kroos Es suplente Toni Kroos En Alemania Increíble Y nos van a devolver La pelota Así está Que Dira Salió lesionado James Rodríguez Lo ha lesionado Y entra Toni Kroos James ¿Por qué lo lesionaste? Si estaba Toni Kroos En la banca Era mejor que Dira Y se va a terminar La primera mitad Tres minutos De reposición Ahí está Se termina el primer tiempo Ganamos 1 a 0 La final del mundial Con un gol tempranero De quién más José Izquierdo Y ahí está James Rodríguez Vamos a comenzar La segunda parte Y vamos a seguir Comiéndonos Este partido Cinco tiros Cuatro a puerta Por parte de nosotros Y ellos cinco tiros Dos a puerta Los palos no cuentan Como tiros a puerta El juego no los cuenta Entonces vamos a contar Cuatro tiros a puerta Por parte de nosotros Y vamos a comenzar El segundo tiempo Ahí está Mueve el balón Alemania Y comienza La segunda mitad Hay que seguir jugando Igual Ya como sabemos Entró Toni Kroos Por lesión de Sammy Que Dira Que James Rodríguez Lo lesionó En un choque Pero Toni Kroos También El mejor jugador Que Dira Nos puede perjudicar Ahí James Rodríguez Por lesionar A Dira Y cuidado Que vamos al contragolpe Con el mismo James Que va Por la banda izquierda José Izquierdo ¿Dónde estás? Hijo mío Te necesito En el ataque Que eres Nuestra joya El mejor jugador Del torneo Para mí De la selección Colombia Y cuidado que va Tomás Müller Menos mal Que no es tan rápido Tomás Müller Pero es perfecto Tomás Müller Cómo juega Miren cómo juega Perfecto No se equivocan En el pase Ahí ya muy bien La defensa De Davison Sánchez Que está Encendidísimo El joven central Colombiano Que juega En el Tottenham Y cuidado que va Müller Remata Le queda a Timo Timo Werner El rebote Como siempre Pero menos mal Estamos teniendo Bastante suerte De levantar Goretzka Ahí está Entra Goretzka Por Enric La verdad es que Este Alemania Salió con Muchos jugadores Defensivos No sé si es que Nos tenían miedo O que O era la táctica De aguantar Para ganarnos En el segundo tiempo Pero lo que sea Vamos ganando Nosotros Uno por cero Y mirenlo Ya va otra vez Quien más Si no es él Ahí ya Si la perdió Yo no quería hacer Ese regate Quería Entrar Hacia adentro Es hacia donde más Voy a entrar Pero cuidado que va Timo Werner Y Alemania Parece que Encuentra el camino Hacia el empate No lo dejen Rematar Ahí está Le toca Hacer un pase Hacia atrás Con Toni Kroos Que como juega Toni Kroos Ahí está Remata Y David Ospina La agarra 60 minutos Restan 30 Hay que aguantar O Hacer el segundo gol Y Carlos Sánchez Siempre se equivoca A la salida No podemos permitirnos eso Y cuidado que va Alemania otra vez Goresca que aguanta La pelota No sé por qué Se habrá frenado Y como Quien más Si no es Jerry Mina Ahí está Los centrales colombianos Que buena defensa Que tiene Colombia Y ahora va Falcao Le hace taco A José Izquierdo Mal taco Por parte de Falcao Y va Alemania Que partido De lado a lado Intenso Típico a final De el mundial Ahí está Y que bien Por Frank Favra Que eso es falta Árbitro Ahí está La van a cobrar Cobra falta Y le va a sacar Amarilla también A Ozil Porque no No se queda En un diálogo Y vamos a continuar El partido Se lamenta Mesud Ozil Que pase Hijo Que pase CC No podemos Permitir Esos pases Contra este equipo Que en cualquier momento Nos puede caer El gol Del empate Por un error Nosotros Si nos equivocamos Ellos no se equivocan Ahí está Nos ponemos Un poquito Nerviosos Ahí 70 minutos Nadie está cansado Hay que aguantar Joaquin Love Vamos a Seguir en equilibrada No nos podemos Defender tan rápido Y va 1-0 El partido final Del mundial De Rusia Colombia Le gana Alemania En la final Del mundial Y restan Tan solo 20 minutos Ahí está Cuidado que va Alemania Fuera de juego Menos mal Igual ya había llegado Davidson Sánchez A cortar El pase De Marco Reus Y Colombia Está ganando El mundial De Rusia 2018 72 minutos Ya están tocando La pelota Miren como Tocan la pelota Y cuidado que va James Rodríguez Con Falcao Falcao Yo a José Izquierdo Por favor José Izquierdo Que golazo De José Izquierdo José Izquierdo Como le pegas A esa pelota Que jugador Y liquidamos El partido José Izquierdo Te amo Te amo El número 17 Mi número favorito José Izquierdo No podría ser más Eres espectacular Como juega Falcao Como lo ve Solo Y le hace El enganche Como define Allá abajo José Izquierdo Que jugador El jugador Del torneo Si no le dan El premio Me indigno Si no le dan El premio Me indigno Con la FIFA Y ahí está Ganamos 2 a 0 Celebra con el escudo Esto es Colombia José Izquierdo La cara De Jerry Mina Ahí Parecía un asesino 2 a 0 Gana Colombia La final del mundial A Alemania Que está Perdida En el terreno De juego Para mi gusto Salieron muy defensivos No salieron a buscar El partido Y ahora no nos podemos Confiar Ni decir nada Porque no ha terminado El partido Pero estamos defendiendo Como dioses Ahí está El rebote El típico rebotillo Que siempre le queda A la bendita máquina Y casi nos marcan El descuento Por otro rebote Que no podía faltar En esta Clase de partidos En este juego Que vive de los rebotes Y otra vez Aplaudan a ese hombre Por favor Es el héroe De Colombia Aplaudan a este hombre Mírenlo Es que como juega Por favor Ahí la perdió Ya le doblan la marca Y todo Ya tienen que Atacarle entre 8 Porque no pueden con él Y cuidado Que va Alemania Con Mario Gómez Y estamos haciendo historia Primer torneo mundial Para Colombia Primera victoria No ha terminado Pero faltan Solo 4 minutos De partido Y está Para mí Está consumado James Rodríguez Con amarilla Y cuidado Que va Alemania No podemos decir nada Mario Gómez Ahí está No hay fuera de juego Cuidado con Mario Gómez Que tira el pase atrás Se le va Muy atrás Para Goretzka Tony Kroos Aguanten muchachos Ahí está Timo Werner Fuera Ese si es fuera de juego Igual Lo ha fallado Porque era Antonio Rudiger Ya están jugados Al ataque Los alemanes Tenemos el partido En el bolsillo Ya solo Una catástrofe Tendría que pasar Para perder Esta copa del mundo Ahí está Reponen 2 minutos Me da a mí Que se va a terminar Y yo me quiero ir Con otro gol De José Izquierdo Me quiero ir Con otro gol De José Izquierdo O incluso De Rame El parcado No se pudo Y ahora va Alemania El contraataque Ya se acabó El partido Colombia campeón Aplausos Ahí está Celebra James Rodríguez La afición Colombiana Colombia campeón Del mundo Hacemos historias Están llorando Los niños Hasta los adultos Están llorando Ahí en Colombia Va a haber fiesta No va a haber trabajo Durante una Maldita semana Ya les digo yo Va a haber fiesta Durante una semana Ahí están Los jugadores De Colombia Celebrando Son los nuevos Campeones Del mundo Increíble Colombia Vence a Alemania En la final Del mundial Merecidísimo Luego eliminar A Bélgica A Brasil A Argentina Y por último Alemania En la final Camino muy complicado Batallas complicadas Pero son los campeones Somos los campeones Ahí está La copa del mundo La va a levantar Creo que James Rodríguez No sé quién es el capitán No pongo los capitanes Y celebran Todos los jugadores Ahí algunos llorando Se le ven Las lágrimas Es Carlos Sánchez Ahí está La va a levantar Uno Eso es Campeones del mundo Colombia Campeón del mundo Increíble Estoy llorando De la emoción No, mentira No estoy llorando Pero casi Es increíble Ahí está Todo el pueblo colombiano Ya les digo yo Que va a haber fiesta Durante un año Hasta el próximo mundial Va a haber fiesta Son los champions De mundial de Rusia 2018 Eso Otra vez Levanta la copa Carlos Sánchez Bésela Se la merecen Ustedes Ahí está Carlos Sánchez No suelta la copa Yo no la soltaría Tampoco Me la llevo a dormir Conmigo Ahí está No la quiere soltar Y otra vez con la gente Ahí está Celebra con la gente Cómo está El estadio Está repleto de colombianos Colombia Campeón de Rusia 2018 Miren cómo está el estadio Está prendido Hay una fiesta tremenda Está todos los colombianos Dedicados para todos ellos Luego de Que Inglaterra No se eliminara En penaltis En la vida real Ahí está Colombia campeón La foto Con el trofeo Carlos Sánchez Se roba Todas las cámaras No quiere soltar El trofeo Ahí está Campeones Campeones Colombia De Rusia 2018 La foto Para la historia Para la inmortalidad Que le pongan A José Izquierdo Ahí Adelante de todos Y se termina La celebración Y ahí está El centro de James La opción Que tuvo Falcao Que atajó Neuer muy bien Pero luego apareció Este señor Este señor De ahí Este señor El mejor jugador Del torneo Si no le dan Ya les digo Que me indigno Aquí termino el video Vamos a darle Avanzar Y vamos a ver Cuáles son los premios El goleador El goleador Di María El mejor jugador Del torneo El mejor portero Vamos a darle Avanzar Vamos a ver Qué pasa Qué ocurre Cuando se gana El mundial Y ahí está Colombia Campeón Qué bonita foto Vamos a darle David Espina David Espina Fabra Mina Sánchez Arias Di María Goleador Ni él Se lo cree Y ahí está Colombia Campeón José Izquierdo No ganó El mejor jugador Cinco goles Terminó José Izquierdo De tercero En la tabla De goleadores No sale En todos los partidos Y no es el mejor jugador Del mundial Qué asco FIFA Increíble Ahí está Otra vez el cuadro Hemos hecho historia El video Llega a su fin Esta serie Muchas gracias Por acompañarnos Durante este mundial De Rusia Espectacular Colombia Campeón Sin más que decir Termino La serie Y el video No olviden Dejar su like Sus comentarios Y suscríbase Por favor Para apoyarnos Para seguir creciendo Y subir Nuevos videos Próximamente Se viene otra vez El renacer De Ronaldinho Volverá al canal Ronaldinho Por fin Yo sé que lo están Esperando Y Nos vemos En el próximo video De Ronaldinho Un saludo a todos Y hasta la próxima Y Colombia Campeón Del mundo TAC 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 ¡Gracias!